Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es paiz para viejas. Vamos con un postre hoy rápido, rápido, facilísimo de hacer y que vamos, que lo tendremos preparado en un minuto. Dos huevos, 100 ml de zumo de naranja, vamos a añadir primero los líquidos, 100 ml de aceite, en mi caso de girasol, 140 gramos de azúcar y ahora mezcle, mezcle, de momento bien, bueno, tengo aquí también 220 gramos de harina, ahí lo veis, y un sobrecito de levadura de 15 gramos, que lo que voy a hacer va a ser ponerlo ahí y mezclarlo, y ahora sí, ahora toca que toca, bate, bate, bate chocolate, ya lo tengo, ni un minuto, y lo hago con este, que puedes usar eléctrico si quieres, pero yo lo hago así, para que veas lo fácil que es, he mezclado ya un poquito la harina con la levadura, y esto, venga, para adentro también, mezclamos bien hasta que no nos queden grumos, y ya te garantizo también, que se mezcla de maravilla, no se tarda nada, nada, vamos recogiendo los laitos, y lo dicho ya, hasta que no nos queden grumos, no se tarda nada, mirad que textura, me encantan estos postres así, tan rápidos, de verdad, eh, bueno, te cuento, tengo aquí un molde, este es de 23 centímetros, que lo he untado con un poquito de mantequilla, con una brocha, no te mancha, porque además esta, es muy blandita, lo añadimos, ahora lo escurriré yo, a ver, quiero que me quede altito, eh, por eso he elegido este molde, venga, ahora lo escurro, y te cuento rápidamente, nos vamos al horno, 180 grados, en el segundo escaloncito del horno, para que no se nos queme, fuego de arriba y de abajo, 40 minutos, aproximadamente, yo luego, te lo cuento todo, recién sacadito del horno, es todo un espectáculo, y el olor que tiene, tan rico, deseando que enfríe, eh, bueno, al final, 35 minutos, más rápido ya, vamos, imposible, venga, pues lo dicho, voy a esperar que enfríe, y a desmoldarlo, y luego ya cortamos un trocito, y probamos, y todas esas cosas que me encantan, pues ya lo tengo listo, espolvoreamos con un poquito de azúcar a glacé, y vamos a cortar, que me muero de ganas, hay un buen trozaco, oh, qué crujientito se ha quedado por arriba, eh, bueno, yo lo voy a coger así, para que veamos bien cómo queda, esto es, mirad, pero una auténtica maravilla, eh, Dios mío, qué cosa más rica, venga, pues así mismo, eh, que le voy a dar así, un pellizquito, ¡ah, jungue! No, la mía, no, la mía, no, la mía, mmm!